Bueno mi gente, un saludo muy especial de Lefraig, estamos bien. Hoy estoy muy contento porque estoy empezando una nueva etapa en mi canal de YouTube. Vamos a empezar a entrevistar todos esos influencers, artistas, todas esas personas que han llegado a lograr a cumplir un sueño. Lo vamos a tener acá sentado porque queremos saber un poco de la vida de ellos, de cómo llegaron a estar donde están y qué esfuerzo, qué les tocó hacer para poder lograr esos sueños. Hoy tenemos un invitado muy especial, Anuel AA. Bienvenido Anuel, ¿cómo estás mi hermano? Gracias por la invitación. Tranquilo papi, es con todo el gusto. Bueno mi hermano, hoy me siento agradecido que haya aceptado la invitación a Lefraig. Claro que sí. Y pues queremos compartir un poco de tu vida, cuéntanos tu trayectoria, cuéntanos qué te ha tocado hacer, de dónde eres, cuéntale un poco a esos seguidores que nos están viendo en este momento, quién eres tú y qué quieres llegar a ser en tu futuro. Claro que sí papi, este, mi nombre verdadero es Elwin, ¿me entiendes? Me llamo Elwin, soy de Venezuela, un chamaquito echado adelante. La verdad, tengo muchos sueños que cumplir, ¿oíste, Frey? Me llamo mucho a mi hermano. Claro que sí. Bueno. Te voy a hacer una pregunta, discúlpame. Claro que sí, hermano. ¿Eres venezolano? Sí, Rey. ¿Cuánto llevas viviendo en Colombia? En Colombia llevo viviendo por ahí aproximadamente como siete años. Yo siempre he querido hacer esta pregunta porque yo a Noel lo vi desde hace muchos tiempos haciendo videos, ha grabado con gente importante, inclusive una cadena de México. ¿Cómo se llama? Badabum, Badabum. Te entrevistó acá en Medellín, ¿cierto? Sí, gracias a Badabum, yo en esos tiempos vivía en Cúcuta y vine a la entrevista acá en Medellín por el poblado y me encantó Medellín. Te encantó Medellín, el clima, el ambiente, todo. Me encantó y desde Cúcuta, como te digo, dije no, Medellín es la mata, la mata de los influencers, te digo que allá me va a ir mejor. Señor, no estoy mal, o sea, estoy agradecido con Cúcuta, pero la verdad Medellín es otra cosa, mi hermano. Bueno, una pregunta que te quería hacer y que el público debe estar esperando. ¿Cómo hiciste para tomar esa decisión y representar a ese gran artista que es a Noel? Porque la verdad tienes un parecido. La gente en los comentarios, quiero que me dejen ahí, ¿se parece a Noel o no se parecen o qué piensan de él? Bueno, échale una cantadita ahí para que te escuchen. Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere. Baby, yo siempre me vengo contigo cuando tú te vienes. Para todo el mundo somos amigos y lo hacemos escondido. Mira, tú vas a hacer la silla de ruedadito, la silla de ruedad. Ay, María, muchachos, ustedes mismos me van a decir ahí en los comentarios. Gracias, público. Me van a decir ahí en los comentarios si sí se parece o no se parece. Bueno, ¿cómo llegaste a pensar? Yo me parezco a Noel o te dijeron o eres un fan número de él. Mira, no me lo vas a creer, brother. Te voy a echar la historia completa. Yo de chamaquito escuchaba mucho a Don Omar y a David Yankee. Por ahí sonaba Noel, pero no era muy conocido, era muy crítico por los acentos de música que él tenía, ¿me entiendes? Y bueno, yo lo fui marcando, pero ese chamo también viene abajo, ¿viste? Él empezó con música de calle y luego se metió, él se dio cuenta que tenía que cambiar a lo comercial. Se fue a lo comercial y empezó a sonar más que todo. Y yo, a Noel, te amo, ¿viste? Y quiero conocerte, para que sepa. ¡Wow! Ese es un anhelo que tiene a Noel de conocer al propio Anuel de pronto en cualquier momento que vea este video. Tienes un fan número uno y te representa, mi bro, acá en Colombia. Y espectacular persona, canta tu música porque lo hemos conocido y acá están sabiendo un poco de su trayectoria. Bueno, brother, y seguimos con la historia que tú quieres saber sobre mí. Y luego de ahí me fui a Cúcuta porque en Venezuela estuvo la cosa muy dura, mi hermano. Difícil, sí. Y todavía está un poco dura en Venezuela. Sí, eso el mundo lo sabe. Muchos amigos, familiares, le han tocado viajar a cualquier parte del mundo. Y yo me decidí irme a Cúcuta. A Cúcuta me fue bien, pero yo no era influencer, no era Noel, no era artista, no era nadie. Y me metí en una barbería que se llama Apolo Barbería, una de las mejores barberías en Cúcuta. Tiene varias sedes y quieren montar hasta aquí en Medellín y Bogotá y muchas partes. Y la verdad, trabajé ahí en esa barbería, mi hermano, y luego cae la cuarentena. No sé si sabes qué es la cuarentena. Claro. Mi hermano y Pino en esa barbería me fue muy bien. Y todos los barberos nos decidimos a cortarnos el corte bajito, cocopelado, como le dicen, corte militar. Y luego yo me fui dejando crecer el cabello y me empecé a crecer la pollina. Yo la pollina nunca me la había dejado crecer. Y los clientes me veían y me veían así como, ¿cómo es que se le dice? Como el perfil. Sí, el perfil. Me veían de perfil y, oye, tú te pareces a alguien. Y yo, pero ¿a alguien cómo? No entiendo. A Noel, a AA, el esposo de Karol G. En esos tiempos no estaba con Karol. Y me metí en la película, mi hermano, y me empecé a hacer los tatuajes. Me acuerdo yo fui a Dubai, allá mismo en Cúcuta, es una discoteca. Me compré la primera franelilla, una blanca que a Noel usaba mucho en los videos. Y me fui a la discoteca y ahí me hice viral con un video, mi hermano, así sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Me grabó una persona que ni conocía, lo subieron a las redes. Se me fue viral el video y ahí me... Ahí te empezó a gustar. Sí, me entusiasmé con eso de las redes sociales y hoy en día soy bueno en las redes sociales. Bueno. He sido viral. Muchas gracias, Anuel, por contarnos. He entendido y según las investigaciones de nuestro canal nos hemos dado cuenta que hubo alguna persona que te manejó tus redes sociales y te quitaron como esas redes, te quitaron ese Facebook, te quitaron ese Instagram, esas otras plataformas que manejaba. ¿Por qué? Eso fue un manager que yo estuve en Cúcuta. Yo en las cuestiones personales soy un poco serio. Dice, Freddy, no me gusta nombrar a nadie. Gracias a Dios ya he salido adelante. Pero sí, mi hermano, estuve un manager en Cúcuta que para aquel chamo en el inicio se portó súper bien. Comíamos juntos. Hermano, éramos como marido y mujer, a lo bien, la verdad. Pero luego que sale eso, lo que se llama la plata, el dinero, en abundancia, empezó a salir el dinero con mi imagen y la verdad ahí empezaron a cambiar las cosas. Ah, ok. Decaímos porque sí, es un poco duro esta imagen. Yo ponía Anuel AAA y nada más por el nombre de Anuel me empezó a ir duro y... Te infraccionaban la página. Te infraccionaban. Sí, ya uno ha aprendido y ya uno sabe cómo trabajar, pero yo no puedo burlarme de Anuel AA, no puedo insinuar el nombre de Anuel AA, o sea, en escrito en páginas, ¿sí me entiendes? No puedo hacer algo que darle... Porque a Anuel AA lo maneja mucha gente y tú sabes cómo es eso, ¿me entiendes? Exactamente. La gente que está viendo este video, él no es Anuel AA original, es un fanático a él. Un fanático a Anuel. Exacto, y le gusta su porte, inclusive no estamos diciendo que lo está imitando, no. Le gusta verse como Anuel, el original. Sí, claro, y el sueño es conocerlo. Y el sueño es conocerlo. Claro que sí. Contándonos eso de que te ocurrió con las redes, la verdad es muy triste. Sí, es triste, mi hermano. Porque habemos o hay personas que quieren salir adelante y hay unas personas que nos obstaculizan a dañarnos ese sueño. Y pese a toda esa situación que él ha vivido, está luchando por cumplir ese sueño. Hoy estás viviendo acá en Medellín, ¿cierto, amor? Sí, estoy en Medellín. Soy barbero de profesión. Ya no me dedico a la barbería, pero quiero ayudar a los habitantes de calle, mi hermano. ¿Quieres ayudar a los habitantes de calle? A la persona que se lo merezca. Por lo menos yo amo mi profesión de barbero. Y sí, sí, sí. Por decir, tú te quieres cortar el pelo conmigo, huesco, el que sea, ¿me entienden? Si me consideran que soy bueno. Bueno, todas esas personas que vayan a ver este video, puede ser huesco, el puede ser el más famoso, el que sea, puede tener el privilegio que lo motile mi amigo y compañero de trabajo, porque pues mucha gente no sabe la realidad en que él está viviendo ahora. Anuel llegó a nuestras vidas. Acá en Medellín lo conocí un día que salí a grabar con ciertos personajes e influencers. En el momento, digamos, que no me cayó como muy bien. Sí, claro, porque al principio, no es fuerte como todo. Exacto, lo fui conociendo y es una persona muy seria, muy responsable, muy humilde. Viene de una familia humilde de Venezuela, de un país muy hermoso que ha pasado muchas dificultades, pero están guerreándole y luchando para poder salir adelante. Viene de una familia muy humilde, trabajadora y guerrera, y pues hoy tiene la oportunidad y tengo la oportunidad también de poder trabajar con Anuel. Acá en Medellín está trabajando como camarógrafo y también a la vez en sus espacios está creando su contenido para que vayan y lo apoyen, lo sigan, estén pendientes de él. Acá le vamos a dejar las redes, acá, para que lo sigan y lo apoyen. Bueno, mi hermano, estamos llegando al final ya. ¿Qué mensaje le quiere dejar a esos muchachos? Acá no se trata que seamos jóvenes, que seamos viejos, que el este, que el no. Acá se trata de sueños. Es joven el que tiene sueños, es viejo el que no tiene sueños, papá. mensajito pues ahí. yo te diría que a todas esas personas, niños, adultos, ancianitos, lo que sea, yo diría que la meta es levantarse temprano, la disciplina y trabajar duro, papi, la verdad. Trabajar duro con esfuerzo y educación. Y lo que te guste de corazón, hazlo de corazón, ¿me entiendes? Hay otra cosita que te quería decir. Quiero aquí de esta entrevista a mi hermano, pedirle mucho a mi hermano que está en el cielo, que yo sé que él está conmigo, me cuida y prometo que le va a comprar la casa a mi mamá, lo que ella siempre ha querido. Y hermano, la verdad voy a cumplir ese sueño. Te amo Luis Ricardo. Que esté en paz, allá en el cielo, donde está por causas del destino, que mi Dios lo bendiga. Queremos seguir luchando, seguir construyendo estos sueños y queremos que ustedes, los que están viendo este video, nos acompañen en ese sueño. El día que tomé la decisión de ser creador de contenido, mucha gente me criticaba, se burlaba de mí, lo mismo Anuel. Muchas veces la propia familia no te apoya, la única persona que me apoyó a mí desde cero, fue mi mamá, la lucha, que muy pronto la voy a entrevistar, para que sepan un poco de la historia de la luchita. Vamos a entrevistar a Nati, jime, come cuando hay, muchos influencers que están rodeados, al lado mío, que son de mi grupo de trabajo, y después vamos con los otros influencers de afuera. Los quiero, los amo a todos, tremenda persona, el Efraicito. Dios me los bendiga, estamos activos mi gente, chao. Chao.